En el último lugar, clásico Instituto Nacional de Hipódromos de la temporada de 1991, 23 tres quintos, los primeros 400 metros, domina Princess York a Stillwater. En el tercer puesto corre la yegua Blessing Fury, en el cuarto Barillac, quinta Giovannina, sexta Maraví, séptima Bratislava, última Climalva que comienza ya a descontar ventaja por la parte interior de la pista, la yegua Climalva. Domina Princess York, el clásico 48-3, los 800 metros, Stillwater permanece en el segundo lugar, en el tercero Barillac, en el cuarto corre Blessing Fury con Giovannina, luego Maraví, Bratislava comienza a descontar ventaja por la parte interior y lo propio hace la yegua Climalva, aunque sigue última. Primera, Princess York adelante, en el clásico Instituto Nacional de Hipódromos del 91, Stillwater conserva el segundo lugar, Barillac en el tercero, ataca Giovannina para el cuarto, por dentro, secuela Bratislava y Jacqueline Malva comienza a descontar ventaja desde el fondo por la parte exterior de la cancha, cuando giran la última curva. Domina Princess York, el clásico cuando entran en la recta final, Princess York adelante, ataca por fuera a la yegua Climalva y Stillwater conserva el segundo, Princess York domina Climalva a la carga contra Princess York que trae mucha ventaja, Climalva tratando de alcanzar a Princess York, se defiende Princess York, corre mucho Climalva pero no alcanzará, ¡Ganó Prince York el clásico! Segunda Climalva, tercero, Stillwater.